Muy buenas amigos, bienvenidos, video navideño, gente de que comprar en el banner de navidad, vale No pretendía hacerlo, pero hoy durante el directo me lo han preguntado muchas veces, muchas Entonces, vamos a hacerlo, vamos a contestar a las típicas preguntas que me han hecho Si vale la pena comprar uno, vale la pena comprar otro, vale la pena comprar alguno, que hago, que no hago Y tal, vale, así que, como siempre sabéis que si os molan este tipo de videos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like o flama, suscribiros al canal y esas cositas Como siempre chavales, el tema de comprarse a un personaje depende de vosotros, vale Al final vosotros tenéis la última palabra, compraros un personaje que os mole, fin, ya está Cualquier personaje que os mole, si simplemente os mola, con eso ya habéis ganado Luego ya, pues, obviamente la gente que se compra al personaje que le da la gana no tiene por qué mirar este vídeo Porque al final hay gente que se compra lo que quiere, no tiene esa toma de decisión Pero, sé que hay mucha gente que tiene dudas de que si no sabe si comprarse a los de GT No sabe si comprarse a los de Z Le faltan los dos, no sabe cuál priorizar, no sabe qué tal, 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 tal Así que venimos aquí a hablar de eso ¿Cuándo se pueden comprar los personajes? Cuando vuelven por primera vez, ¿vale? ¿Por qué no se puede comprar el Goku Super Saiyan 4 LR? Porque en teoría, este banner sale en la misma celebración que el Goku Super Saiyan 4 Menos, obviamente, la versión global que hacen un apaño, ¿vale? Entonces, el Goku Super Saiyan 4, gente, se podrá comprar en el Saiyan Day, el 18 de marzo Lo digo para aquellos que a lo mejor estéis en plan de, wow, tengo pocas monedas y me gusta el Goku Super Saiyan 4 Pues si lo queréis comprar, es en marzo Vosotros sabréis cuántas monedas vais a conseguir o no Según las piedras que tengáis y las piedras que vayáis a tirar y demás Ahora Vale Facilito, ¿vale? Vamos a hacerlo lo más fácil posible Hola, buenas Simons, ¿qué tal? No tengo a Goku y Vegeta de GT ¿Qué hago? Lo compras Instantáneamente, da igual, no lo pienses ¡Fum! ¡Fuera! ¡Pah! No hay error No hay peros No hay nada Personaje buenísimo Fin Te puedes hacer posiblemente uno de los mejores equipos de todo el juego Con el de líder ¿Vale? No hay problema O sea, es Si solo tienes a este Te compras a este Facilito ¿Vale? Ya está Y sin problemas Y sin dudas Y sin arrepentimientos Y sin nada de nada ¿Vale? Es un personaje Que es literalmente Dios No os compréis dupes ¿Vale? No os compréis dupes Que luego Eso sí que luego se lloran ¿Vale? Son 500 monedas Comprarse un personaje de estos chavales Significa Gastar 2500 piedras En Banners Dokkan Fest O sea, las estáis tirando para un dupe Pochísimo eso Pero Insisto Primer caso Solo tengo a los de Z ¿Me compro Al Goku Y Vegeta y EGT? Respuesta Sí Sin miedo Con los ojos vendados O sin vendar ¿Vale? No os preocupéis Es compra Segura Es compra safe Es compra que no os vais a arrepentir Ahora bien Segundo caso Tengo a los de EGT Y no a los de Z ¿Me los compro? Bueno Podéis no comprarlos Aquí ya Sí que entrará un poquito La opinión personal De cada uno No son tan determinantes Como estos No son tanto La verdad En plan Obviamente Contra el Zamasu Son muy buenos Porque en la primera fase Es Int Y este personaje físico Y a este por ejemplo Contra el Zamasu O te sacas el revivir Literalmente En su primera aparición De turno 2 Turno 3 O seguramente Te maten por culpa De que este personaje Va a recibir 300k Por el multihit ¿Vale? En plan de Yo os digo los datos ¿Vale? Insisto Este personaje es muy bueno Contra el Zamasu Pero quizás Este man no Pero ¿Qué pasa? En línea general Este man es muchísimo más 8 Que este Muchísimo más En plan Literalmente Muchísísísísísísimo más La stand-by de estos Está muy bien Porque guardia garantizada Bla, bla, bla Un montón de cosas Que para determinados eventos Va a funcionar muy bien ¿Pero qué pasa? ¿Es mala compra? No ¿Vale? Eso es lo que tenéis que saber Comprar a cualquiera De estos dos No es un error ¿Vale? En plan Es imposible que te equivoques Comprando A este O a este El problema es Yo creo Comprarse duple Ahí sí que cagasteis Pero Insisto Comprar a los de GT Es Comprar Totalmente Super mega Hiper safe Comprar a los de Z Pues a lo mejor Los vais a utilizar Mucho menos De lo que pensáis O a lo mejor Como pensáis Que está que en defensa Y van a estar Giga mega Hiper setados Pues a lo mejor Los personajes Os dejan vendido Mucho más De lo que creéis Que pueda llegar a pasar Pero eso No quiere decir Que sean malos personajes Simplemente Pues no están ahí ¿Vale? No están ahí Por desgracia No están ahí ¿Vale? Entonces Ahí ya que cada uno Gente haga un poquito Lo que quiera Luego el caso El caso El peor de los casos No tengo a ninguno De los dos ¿A cuál compro? Pues respuesta fácil A los de GT Ya lo he dejado aquí He dejado aquí votando He dejado literalmente El balón votando Para que ni siquiera Tengáis que llegar Al minuto 5 del vídeo Y saber de que Si os faltan los dos Compraros al de GT Que está completamente roto ¿Vale? De verdad Los de GT están muy rotos El revivir Ese está increíblemente roto Los de Z Pues están muy bien ¿Veis que cambiamos? Ya no están rotos Están muy bien Y la standby Es increíble Porque te da guardia Y metes un castañazo Super mega Hiper épico Y tal Pero en cuanto se va todo eso Pues vuelves a tener tus 300, 400, 500 mil de defensa Sin ningún tipo de tanqueo Que ahí está la diferencia Entre este man de aquí Y este man de aquí Y ahí pues seguramente Las acabes pasando canutas ¿No? Porque al final la diferencia De estos personajes chavales Es esto ¿Vale? Este personaje Se da Daño recibido Menos 10% Hasta un máximo de 50% Por cada técnica especial ejecutada ¿Vale? Y es un 50% de tanqueo Bro Es un personaje que en el primer turno Te puede tirar 3 super ataques Y ya tienes un 30 Incluso te puede tirar hasta 4 Si tienes suerte En plan Y una defensa muy muy alta Porque con el ultra Y con el super También se dan una barbaridad De defensa En plan Aumento de defensa por aquí Tal 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 Y luego por aquí Aumento considerable De la defensa Que es tocho el bufo ¿Vale? En plan Se da mucha defensa Es un personaje que acaba teniendo Una defensa muy alta Al final del turno No la estaquea Por desgracia Pero acaba teniendo una defensa Muy muy alta Y lo bueno Es que la acompaña con un tanqueo Que te hace pues eso Invencible Entre muchísimas comillas Este en cambio Encima de luego Es eso ¿No? Que también Estos manes Estaquean ataque O sea que En el primer turno Empiezas con 5 millones Pero en el segundo turno Ya tienes 8 millones Y no sabes ni por qué No sabes ni cómo ha pasado ¿No? Pues con esto Pasa lo contrario Estos estaquean defensa Que dirá Buah Esto está increíble Porque al final Más defensa Mejor defiendes Pero no tienes ningún tipo De tanqueo Sino que literalmente Los personajes Se dan porcentaje crítico Entonces Yo digo Yo tuve mucha suerte Durante el aniversario Y a lo mejor A lo mejor Tendría que sobrevega Hiperpensarlo Pero a lo mejor A estos manes Me interesaría Ponerle un poquito De esquivar La verdad Quitarle el crítico Y ponerle el esquivar ¿Qué pasa? Si le quito el crítico La Genki no puede ser crítica Porque el 50% Como veis son muchos peros El 50% de este No se va cuando estás en stand-by Que estás así Que aquí no tienes Ningún porcentaje de crítico Sino que Solo y únicamente Lo tienes cuando estás en esta fase Entonces Es algo rarete ¿Vale? Es algo rarete El cómo funcionan En cambio Pues aquí Literalmente Con estos manes Los tengo contra tupe Que en verdad Está chetado Como veis 26 de crítico Como no se dan crítico Te viene bien Ponerle crítico Te deja todo como súper fino Y además pues aquí Este luego Si tienes un porcentaje de crítico Guapo La Genki esta Te hace 600.000 millones De millones Y encima te recupera Toda la vida O sea No sé Son La diferencia Muy loca La diferencia Muy loca A mí personalmente Las animaciones De los de Z Me gustan Infinitamente más Que los de GT Pero claro Eso no quita De que los de GT Sean infinitamente Muchísimo más Buenos Que los de Z Pero Vuelvo a insistir Que aquí parece Que estoy diciendo Gente no os compréis los de Z Compráoslos Si no lo tenéis Está bien Son buenos personajes Simplemente Si los comparamos Salen perdiendo una barbaridad Así que sin más Por esto lo dejamos Espero eso gente Que os haya molado el video Nos vemos en la siguiente Chao Chao